Bien, nos vamos a ir a la Embajada de Chile, allí se realizó en las últimas horas un encuentro entre empresarios y emprendedores. ¿Por qué no pensar que Chile y Argentina, en este cambio brusco que estamos haciendo e impulsando de nuestra matriz energética, seamos exportadores de energías limpias? Tenemos el mismo sol, la misma radiación, la misma cordillera con sus cuencas, tenemos los mismos vientos. Chile hoy día está comprometido con una verdadera revolución tecnológica en materia de energías limpias. Y sé que en esto podemos ser socios con Argentina y ser, por qué no decirlo, exportadores de energías limpias al resto del mundo. Sin duda que los 26 tratados de libre comercio que hoy día tiene vigente, hacen que Chile sea una economía de más de 4.500 millones de consumidores. Es un país pequeño, pero abierto a 4.500 millones de consumidores. Y sin duda, productores talentosos argentinos pueden salir al mundo a partir de esta plataforma internacional que Chile ha desarrollado y también desarrollar en conjunto en Chile encadenamientos productivos que nos permitan, unidos, conquistar el mundo con buenos productos, con empresas sustentables que permanezcan en el tiempo. Gracias.